Portugal celebra el 42 aniversario de la Revolución de los Claveles con una sesión solemne en el Parlamento. Allí ha estado el presidente luso Marcelo Revelo de Sousa, que ha hecho un llamamiento a la estabilidad política, social y económica. El levantamiento en 1974 provocó la caída de la dictadura, que dominó el país desde hacía casi 48 años.